Hoy en Lengua Larga Larga, 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 saquen el libro de historia. Vamos a empezar. ¡Ay, de cierra la puerta! Ya no entra nadie. Y justo cuando acababa de decir eso el profesor Benjamín, entró Nancy. Más radiante que nunca, se veía empoderada, altiva, con los ojos brillantes llenos de triunfo y presunción. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias, y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están Lengua Larga? Me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto recibir tantos mensajes que yo creo que es el alimento más grande que puede existir cuando nos dedicamos a generar contenido. Y agradezco a Patricia Ramonet Leal de Jalisco que dice ¡Qué bonita historia la del episodio número 34! Esperaré con ansias la próxima. Créame que la viví en mi mente como si estuviera viéndola. Saludos y bendiciones. Muchas gracias Patricia, muchas gracias a Gloria de Chihuahua que dice ¡Qué bonito relato! Me gustó mucho. Gracias, mi chef favorito. Muchas gracias, Gloria. Se refiere al episodio 34. Yo soy lengua larga, dice Alejandra López de Obregón. Alejandra con H entre la J y la A. Así me dijo. Es Alejandra con H. Me emocioné. Pensé que era otro episodio nuevo cuando... A ver, me emocioné. Pensé que era otro episodio nuevo cuando entré a Spotify. Es que Gaby Salcido, según lo que me explica, como que entró a Spotify el martes o miércoles y vio que había un episodio nuevo y lo escuchó, pero ella ya lo había escuchado el lunes que se estrenó porque le llegó la notificación. Entonces vio el episodio y dijo, este no lo he escuchado. Y por eso dice, deberían de hacerlo más seguidos para recordar mi niñez en el pueblo de Guadalupe de Urras. Saludos a Gaby Salcido. Se estrena cada lunes en las plataformas de audio, Gaby, y los sábados en video en YouTube. Jessica Bustamante de Bacadeguachi me envió un video, que de hecho se lo envió al productor. Lo voy a poner aquí en audio para que lo escuchen. Y le pregunta a su hijo, que debe tener como unos seis años, yo creo el hijo, lo siguiente. Escuchen lo que dice Manuel Rigoberto de Bacadeguachi. Ahí va. Si a ustedes, como a Manuel Rigoberto les gusta el chisme y la comida, están en el lugar indicado. Muchas gracias a Jessica, su mamá, por enviarnos este video. Y por último, hay muchos más, pero es el último, Laura Benítez. Excelente relato del podcast. Tiene una capacidad de narración muy buena que hasta me lo imaginé. Chavalito. Sigo chavalito. A mis 35 años sigo chavalito. Yo viví en Chihuahua y créame que tal vez no he buscado, pero aquí no hay chicharrones de res. Si se refiere al capítulo número 34. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. Saquen el libro de historia. Vamos a empezar, dijo el profesor Benjamín. Saludo al profesor Benjamín. Ojalá que pueda estar escuchando este podcast. Ahora ya vive en Hermosillo. En esta clase de historia, estábamos en San Pedro de la Cueva, capital del mundo. Y dice, cierra la puerta, le dijo a la ID. La ID es una de mis mejores amigas y es mi comadre. Y estábamos en tercer año de primaria en el pueblo, unos mesabancos dobles donde se sientan dos personas. Dirán, mesabancos dobles, tienen doble estante, va a poner los libros. No, eran un asiento largo donde nos sentábamos dos personas. Entonces se levanta la ID y en eso cuando va a cerrar la puerta entra Nancy. Nancy, nótese, Nancy era la chica popular y lo fue siempre desde el kinder hasta la secundaria en el pueblo. La única rubia, todos éramos prietitos, así como me siguen viendo en YouTube, igualito. O sea, así morenitos. Y puedo decir prietito porque soy prietito. No va a sonar a discriminación para nada porque lo asumo como tal. Y entra, imagínense, ¿no? Siempre iba de espampanante. Yo siempre la recuerdo de espampanante. Sabemos a Nancy que ahora es mi vecina. Espero que escuche con mucha tolerancia este podcast. Y llega, pero altiva. Si siempre fue altiva, ahorita ya no tanto. Llegó así empoderada, abrió la puerta con su falda entablillada, color guinda, su camisa blanca, pulcra. Aparte de todo, Nancy era la única niña a la que le permitían ir con camisa, no así cuadradita, así de uniforme, sino con holanes y así como bombacha de los hombros. Era la única niña que iba así, porque era Nancy, la hija de Oscar. Y Oscar era así como parte de la crema innata del pueblo, ¿no? Entonces llegó Nancy y nos vio a todos así por encima del hombro. Yo me acuerdo muy bien de toda esa escena, porque después de eso, Nancy puso la mochila a un lado del mesabanco, ¿sí? Entre, así como para dividir entre, ¿estás ahí, Silvia? Silvia es su prima. Saludos a la Silviona. En el caso, me voy a pasar viendo saludos a todo el mundo, porque son mis compañeros de la primaria. Y puso la mochila ahí para dividir así como entre Silvia y yo, esto es para mí y esto es para ti, ¿no? Y mete la mano en la mochila y saca una cajita. La cajita era una cajita blanca con unas líneas amarillas y rojas. Y dentro de la cajita traía lápices de colores. Lápices de colores, esos que venían en la cajita de Blancanieves, así, que eran 10 lápices de colores, los básicos. Palitos de madera, o sea, lápices de madera con el color ahí en medio, le sacabas punta de esos. Pero ella no los traía en la cajita de Blancanieves, los traía en la cajita esa blanca. El caso es que cuando la puso encima, empezó así como a, pues, a pavonearse, ¿no? Y así, que vean mi cajita, ¿no? Mi cajita nueva de lápices de colores. Y se acerca Silvia a la cajita y le dice, qué bonita cajita de colores, Nancy. No, no, no la toques, no la toques. Es mía, me la acaba de comprar mi papá. Yo me acuerdo que estaba en el mesabanco de atrás y me asomé, levanté la cabeza y vi la cajita y dije, ¿y esa marca cuál será? Porque en el pueblo había dos marcas, la que tenía como un mago así con cara de loco y la de la Blancanieves, ¿no? Había dos cajitas de colores, no había otra marca. Dije, ¿qué marca será esta cajita blanca que tiene una estrella? Dije, ha de ser gringa, pues, como su papá es emigrado, a lo mejor se la trajo a otro lado y a lo mejor es gringa. O sea, cuando estaban en medio de todo eso, de que sí, que no, y de dónde es la cajita y que ella tocara a Silvia y que ella no le permitía, le dice Nancy a Silvia, su compañera en mesabanco y su prima, para que nos escuche todo mundo, le dice, es que mi papá me llevó a Hermosillo a comer hamburguesas. Y donde compré las hamburguesas, nos dieron estas cajitas. Yo me acuerdo que memoricé eso y dije, órale, les dieron unas cajitas blancas que tienen una estrella, que es un portalápices. Bueno, dije, pues, qué bonita cajita, ¿no? Me fui a la casa, en la noche, yo recuerdo que en aquel tiempo estaba de modo una telenovela, si ustedes no son de la generación de las telenovelas, busquen en YouTube, después de que terminen de escuchar el podcast, busquen Marimar. Estaba Marimar en la televisión, estábamos todos cenando cual hijos de Televisa, que éramos en aquel momento porque no había otra cosa. Y le digo a mi papá, fíjate, papá, le dije que llegó Nancy, le dije, y puso en su mesa banco una cajita de colores. La cajita de colores, le dije, era blanca, tenía una estrella, y pues se la presentó a todo el mundo. Yo no deseaba la cajita de colores, o sea, yo no quería tener esa cajita de colores en mi vida. Me causaba mucha curiosidad dónde la habían comprado y por qué le habían dado una cajita de colores o una cajita para meter colores en una hamburguesería. Porque eso es lo que había dicho ella, que la llevaron a comer hamburguesas y pues ahí se la habían dado. Mi papá nos escuchó porque mi hermano se metió ahí al tema y dijo, no, pues es que yo también quisiera una. Mi hermano ni sabía nada. Al paso de unos días, mi papá en la cena, viendo también Marimar, nos dice, vamos a ir a Hermosillo, vamos a ir a Hermosillo, mañana vamos a adelantar temprano porque el camión sale a las 5 de la mañana del pueblo, pues nos damos temprano, finimos a Hermosillo, y nosotros llegábamos a Hermosillo en la Colonia 5 de Mayo, que es donde estoy grabando el podcast, de hecho. Es la Colonia 5 de Mayo, nada más que más hacia el sur, llegábamos en la casa de mi tío Pedro. Y en la casa de mi tío Pedro, pues ahí estaba la nena, su hija, y le dice, nena, mi papá, fíjate que Juan Ángel trae ahí una inquietud porque una amiguita de él del pueblo vino a Hermosillo a comer a un restaurante de hamburguesas y le dieron una cajita blanca que es para poner colores. Mi papá lo decía eso con un dejo de ironía, ¿no? O sea, tratando de seguirme el rollo de la historia que yo me había creado en la cabeza y le dice la nena, prima de mi papá, ya sé dónde es, es un restaurante nuevo que acaban de inaugurar y dicen que es el más grande del mundo. Yo me acuerdo que volteé a ver eso y dije, el restaurante más grande del mundo, en Hermosillo, y dan cajita para poner los colores. Yo ya estaba viendo cosas inimaginables dentro de mi cabeza y le dice, está por el Rodríguez, muy cerca de aquí, se pueden ir caminando si quieren, y en ese momento empieza a llover y empieza a caerse el cielo a pedazos, un chubasco tremendo en Hermosillo, cosa que no pasa. Cuando llueve en Hermosillo, la primera plana de los periódicos dice, llovió en Hermosillo, para que se den una idea si nos escuchan en otra parte del mundo o de México. Sí, porque en parte de México llueven todos los días, ¿no? Hay lugares donde llueve todos los días, todas las tardes. Entonces mi papá dijo, vamos a tomar un taxi. Tomamos un taxi, el taxi hizo tres minutos, porque está muy cerca, el lugar, y llegamos, y me acuerdo que era un lugar de cristal, un edificio de cristal como redondo, ¿sí? En un terreno enorme, con mucho estacionamiento, nos bajó el taxi, el taxista ni siquiera sabía dónde era la entrada del lugar. Nos bajó a espaldas, y nosotros vimos a través de los cristales gente comiendo hamburguesas, y estaba lloviendo, y mi papá dijo, vamos a rodear este lugar, dijo, para ver por dónde es la entrada. Rodeamos el lugar, y entramos, y me acuerdo que cuando entré, por primera vez en mi vida, viví la experiencia de ese aroma a papas fritas que tienen los restaurantes de hamburguesas, llámense como se llame. Y de repente a un lado vi un puesto de nieves, era un lugar enorme, tenía un puesto de teposnieves, era un Carl Junior que acababan de inaugurar, y tenía un puesto de teposnieves adentro. Una sala de juegos de tres pisos con sótano incluido. Era un lugar enorme, era el Carl Junior más grande de todo México, y según recuerdo, de toda Latinoamérica. Ahorita ya en ese Carl Junior hay como un Carl Junior y 40 negocios más, para que se den una idea. Hay una plaza comercial ahora, en donde estaba ese Carl Junior. ¿No te lo acuerdas, Daniel? Yo creo, ¿verdad? No, es que Daniel levantó la mirada así de, ¿qué? En todo ese terreno había un Carl Junior, sí. Entonces, entramos, y mi papá dijo, vamos a pedir dos hamburguesas sencillas, la famosa Famous Star, que sigue siendo la Famous Star, la número uno del menú. Y yo le dije, papá, y pide la cajita de colores. Y la muchacha se me volteó a ver así, y dijo, papá, sí, sí, también, sí, también. Nos dieron un numerito, nos sentamos en la mesa, y yo dije, nos dieron un número. O sea, nos van a seguir hasta la mesa con nuestro número. Y ahí nos van a la cajita de colores. Entonces llegan, nos ponen la charola roja de Carl Junior, con la hamburguesa envuelta en papel, lo cual a mí me parecía súper de lujo, ¿no? Y volteé a un lado, y estaba la cajita de colores. Era la caja donde ponían las papas fritas. Es decir, la cajita blanca con la estrella amarillo con rojo, donde ponen las papas de Carl Junior, era la cajita donde Nancy se había llevado al pueblo para meter los colores y presumir que había venido a comer a Carl Junior. Nadie del pueblo sabía que era Carl Junior, ¿sí? O sea, el ver su cajita como nuestra ignorancia, fíjense hasta donde llegaba nuestra ignorancia, ¿no? Ignorancia de ignorar la existencia del lugar, la existencia de que daban las papas en cajas, porque en mi vida me habían dado una papa en caja frita, o sea, la papa frita en una caja de cartón, y nos hizo a todos crearnos una historia de que le habían regalado una cajita para los colores, y no, era la cajita de las papas, se acabó las papas, la Nancy la limpió con una servilleta, la metió a la mochila, y en la mañana vació su cajita de colores Blancanieves y la puso ahí para presumir, por eso llegó pretenciosa y altiva al salón, pues no, que había venido a Carl Junior, pero nadie conocía a Carl Junior, no conocíamos a McDonald's, yo las únicas hamburguesas que conocí en Hermosilla son las de las humaredas, busquen las humaredas en Google para que se den una idea de la diferencia entre humaredas, cada quien con su estilo y con su sabor, y Carl Junior. Cuando volteé a ver la caja, le dije a papá, o sea que en esta cajita vienen las papas, y mi papá se soltó riendo, mi papá sí sabía que la cajita de colores era la cajita de las papas. A revolver los frijolitos, lengua larga, la 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 la. Con el paso de los años, tuvimos una conversación, mi papá y yo, respecto a esta situación que nunca se me ha olvidado, y la recuerdo con mucha alegría, porque mi papá hizo un esfuerzo muy grande para venir a Hermosillo, porque uno de los objetivos más grandes de la visita a Hermosillo, que generalmente eran para venir al doctor, era para que yo viniera a Carl Junior, y viviera la experiencia de Carl Junior, y no me contaran la realidad de lo que sucedía en un restaurante. Mi papá no quería, el objetivo de mi papá no era que estuviera al nivel de Nancy, o al nivel de otra persona. El objetivo de mi papá era que conociera el lugar, y que viera que la importancia del lugar era la comida, y el disfrute de la comida. No era el que te sirvieran las papas en una caja que después se podía transformar en lapicero, ni que te sirvieran la comida en una hamburguesa, sino la hamburguesa en una de estas de papel impreso con estrellitas, sino que lo importante era la comida. Cuando estábamos comiendo, me acuerdo que mi papá dijo, qué ricas son estas hamburguesas, ¿verdad? Y sí, y el tema se desarrolló respecto a la hamburguesa, sí, está muy bonito el lugar, pero el centro de esa experiencia siempre fue la comida. Fue la hamburguesa, los arroz o las papas. Cuando salí de ahí, la cajita la tiré a la basura. O sea, no me llevé mi cajita, papá. Dije yo, bueno, ahorita lo pienso así, pero en aquel tiempo creo que no, que no sabía la palabra ridículo, pero ahorita lo pienso. Dije, qué ridículo, pues no, porque me voy a la caja llena de grasa, a meterla llena de grasa. Sí, ya disfruté lo que tenía que disfrutar, que era la comida. ¿Qué hacemos ahora cuando llegamos a un restaurante? Sacamos el celular. Y lo digo porque soy uno de ellos, y porque me dedico también a esto, pero perdemos el sentido del momento y del disfrute por pretender ser alguienes a través de la comida. Y eso es a lo que quiero llegar. Vamos a un restaurante para lo cual quizá invertimos mucho dinero. Eso no lo vamos a hacer en redes sociales. Yo me acuerdo que en mis épocas de estudiante invertía todos mis ahorros de un mes para ir a comer al restaurante de Carla Vallejo que se llamaba De Tocho Morocho, que existe en Hermosillo ahora con otro nombre, se llama Tocho, y es mejor que antes. Es mi favorito. De hecho, en este momento que estoy grabando el podcast, porque lo van a decir en el 2024, con favor de Dios, es que tú dijiste que en este momento, 14 de junio, es mi restaurante favorito, en ese momento. Y ahorran todo, una vida, para ir a comer a este restaurante y tomarse una foto, una foto, una foto instagrameable, que se vea bonito, que se vea el platillo, que se vean las copas con vino, que a lo mejor ni les gusta el vino, no saben que es un vino espumoso, no tienen ganas de averiguar lo que es lo peor, pero se ve muy bonito, así como en las fotografías de Vogue, de Cosmopolitan, el vino ahí efervescente, y que a lo mejor ni se lo van a tomar, pero se ve padre en la foto. Invierten 300 pesos en la copa de Prosecco, que les puede haber costado lo mismo, la botella completa en una tienda de vinos, o un supermercado, pero no van a vivir la experiencia de la comida, van a pretender ser alguienes en la vida a través de la comida, y eso es muy triste. ¿Por qué es muy triste? Dejen ustedes el que pretendan ser alguien y pretendan decirle a alguien que son otras personas que realmente no viven así en su vida común, sino que dejan de disfrutar la comida. Yo estoy de acuerdo en que ahorren para ir a un buen lugar, y si tienen la oportunidad de ahorrar para ir a comer a un buen restaurante de cualquier parte de México, del mundo, de Sonora, háganlo, es la mejor inversión que pueden hacer en la vida. Pero si lo van a hacer para no disfrutar la comida, no lo hagan. Donen ese dinero a otra persona mejor que si lo vaya a hacer o a una institución que sí necesite de alimento. Échale queso, lengua larga, no, no, no. Y me van a decir, vas a dar la receta de las hamburguesas del Carl Jr. No, 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 les voy a dar la receta de las hamburguesas del Carl Jr., pero cuando regresé al pueblo y le conté a mi hermano, porque mi hermano no vino, o sea, mi hermano no vino a Carl Jr., le conté a mi mamá, mamá, la cajita donde venían las papas de Nancy, le envío un saludo a Nancy, yo sé que Nancy es otra persona completamente diferente en este momento de su vida. Sí, sí, es que éramos niños, pues, ¿no? Y en la parte de la infancia, pues, uno hace lo que le parece mejor sin, a lo mejor, dejos de madurez o de conciencia. Pero bueno, ahorita somos grandes amigos y aparte soy su padrino de bodas. En ese momento que llegué a la casa, le dije, mamá, probé unas papas muy ricas, que a mí se me hicieron muy ricas, nunca había comido ese tipo de papas, súper procesadas, llenas de aceite. Y me dice mi mamá, ¿en serio? ¿Qué tal estaban las hamburguesas? Y le dije, estaban mejor, están mejor las papas fritas que tú nos haces. Y le voy a pasar esa receta que yo la sigo haciendo tal cual y a mí me siguen pareciendo las mejores papas fritas, las que yo hago, no porque las haga yo, sino porque las hago con la receta de mi mamá. Y es muy sencillo. ¿Han probado el agua del mar? Si no la han probado, busquen en Google qué tanta sal tiene el agua del mar. El agua del mar tiene un nivel de sal que la hace completamente imbebible, pero no se puede beber imbebible. Si hiciste la palabra que no la hace potable, pues. Esa es la palabra. Milagro, no dije impotable. Que no la hace potable. Entonces, tienen que buscar una combinación de agua con sal en la que sea como el agua de mar, el mismo sabor, que no se pueda beber. Y ahí van a meter las papas picadas, así picadas en tiras, en corte francés, pues, ¿no? En bastones. Y las van a dejar un rato, unas dos horas. Las papas se van a ablandar, van a absorber la sal y van a soltar el almidón. Al momento de soltar el almidón, va a hacer que el proceso de fritura sea más eficiente y que queden crujientes. Y además de que queden crujientes, van a quedar saladas. Y la sal va a quedar en su interior. A diferencia de las papas que venden en Carl Junior, Burger King y demás, la sal de las papas está en la superficie porque les espolvorean la sal cuando salen de la freidora. Aquí las papas tienen la sal dentro de ellas porque se pusieron a macerar en sal. Entonces, ya que pasaron dos horas, las cuelan, las secan con una servilleta de papel o de tela y las meten a freír en aceite muy caliente hasta que estén doradas. Sí, 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 me saboreé. Hasta que estén doradas. Esas papas al día siguiente es que ese es como el final de ese orgasmo gastronómico de las papas de mi mamá. Al día siguiente que las papas siguen súper crujientes, no están elásticas ni aguadas, las ponen en un sartén con un poquito de aceite nada más, las calientan y les echan unos dos huevos y las fríen y es la cosa más maravillosa. Y van a decir, ¿y no has hecho eso con las papas del Carl Junior? Sí, 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 y después ya con los años dije, bueno, vamos a ver si salen igual las papas del Carl Junior con huevo como las de mi mamá, no salen igual, o sea, no saben igual. Si quieren hacer unas buenas papas como las que venían en el lapicero de la Nancy, hagan la receta que les digo y va a superar las de Carl Junior, las de cualquier lugar, yo sé lo que les digo. Espero que se hayan saboreado tanto como yo con esas papas, si no lo hicieron, prepárenlas para que se saboreen de manera tangible y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. ¿Qué es esto? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós. e a a a a a a a Gracias por ver el video.